hola amigas y amigos cómo están espero que muy bien estamos aquí una vez más desde el volante y hoy vengo a bordo de una lincoln aviator plug-in híbrida híbrida enchufable y no les voy a hablar mucho de la camioneta pero ahorita les quiero platicar qué es y cómo funciona y qué se siente andar en un vehículo plug-in como éste donde uno lo conecta en su casa se recarga la batería y tiene una autonomía en modo eléctrico bastante bastante aceptable si les late comenzamos como les decía vengo a bordo de una camioneta híbrida enchufable si es la aviator híbrida enchufable el hecho de que sea híbrida enchufable es una experiencia diferente y ustedes saben que yo no estoy a favor de los eléctricos que porque salvan al planeta no es cierto este pero si les he dicho que quien quiera esa combinación entre eficiencia y verdor o ecología que pueden dar ahorita los autos pues el híbrido y el híbrido enchufable es la opción más efectiva o más eficiente si lo quieren ver así y qué es andar en una cosa de estas miren yo la cargué anoche toda la noche toda la parte de la tarde y la noche la cargue en mi casa se cargó al 100% y en la mañana ya con la batería cargada al 100% me marcaba una autonomía de 38 kilómetros una cosa así el día de hoy salí di un par de vueltas unos mandados y ando en ella ahorita grabándoles unos vídeos llevo aproximadamente 40 kilómetros recorridos de los cuales 33 han sido en modo eléctrico sí porque porque traigo el control adaptativo inteligente de velocidad entonces la camioneta y la traigo en modo eco sí este entonces la camioneta ha hecho más eficiente la conducción tratando de hacerlo en modo eléctrico sobre todo es una chulada insisto no me gusta y no estoy hablando de que hay que emocionante no la camioneta tiene esa capacidad de emocionar porque tiene 630 libras-pie de torque combinadas entre el eléctrico y el motor de gasolina 495 caballos de fuerza pero este no he andado en un plan de emoción si en el manejo del día de hoy no ha sido un plan de emocionarte y de corretear y de hay que rico jala sino al contrario un experimento de ver que cómo puede ser la conducción eléctrica este y eficiente entonces como les digo casi 40 kilómetros en modo eléctrico ha sido el trayecto de todo el día o los trayectos sumados de todo el día y la camioneta responde bien y sobre todo tengo esa pues les puedo decir paz mental por ser un híbrido plugin de que por ejemplo traigo menos de un cuarto de gasolina desde la mañana si ahorita son seis de la tarde y sigo con el menos de un cuarto de gasolina bajado así una nada nada si yo sé que voy a llegar ahorita a mi casa la voy a conectar y mañana va a estar cargada 100% y si la manejo como el día de hoy así en modo eco sin prisas sin ganas de andar jugando a rancones ni nada voy a llegar en la noche a mi casa y en estos dos días voy a haber gastado que les gustas tres litros de gasolina o menos quizá conduciendo aproximadamente si si el día de mañana repito mis trayectos de hoy conduciendo aproximadamente 80 90 kilómetros este y la llevo y la conecto en la casa se carga y ya ahora yo en mi casa tengo el voltaje de mi de mi contrato eléctrico es de 110 volts si tuviera 220 220 240 se cargaría mucho más rápido pero tengo esa esa conveniencia de llegar a la noche conectarla se tarda 12 horas en llenar la batería y dar una autonomía de esos 30 y tantos kilómetros pero pues no lo usé ahí estuvo parada entonces en la noche se cargó en la mañana vuelvo a salir y miren insisto no les estoy hablando de hay que estamos salvando al planeta ni nada por el estilo ustedes saben mi posición al respecto pero esa sensación de relax de decir le voy a llenar el tanque o sea sabemos que quien compra una camioneta de estas tiene para el whisky entonces no le importan los hielos verdad este pero dices ok que relax no tengo que ir a pararme a la gasolinera no tengo que ir a hacer cola no tengo que ir a buscar como mucha gente le gusta ir a buscar la más barata o no nada si simplemente llego la conecto y listo si y es muy muy padre esa sensación si andando en este modo obviamente insisto no he andado con prisas no he andado con apuro no he andado con en el plan de emocionarme ni nada por el estilo este pero llevo cerca de 40 kilómetros recorridos el día de hoy y he gastado menos de un litro de gasolina si en este modo insisto entonces es conveniente la verdad si y el tema de los eléctricos hablando de uno puramente eléctrico no como este plugin híbrido realmente cuántas personas tienen su auto y no lo sacan nunca a carretera yo creo que muchos no voy a decir que tantos pero si tuvieran la oportunidad de tener dos vehículos uno para salir viajes etcétera y el uso citadino digamos de su esposa de su novia o lo que quieran este bueno pueden tener el de gasolina y un eléctrico o un plugin para el diario realmente esa autonomía y estoy rompiendo un paradigma que yo mismo tenía de que ok un Nissan Leaf que en la realidad te da 100 kilómetros de autonomía 120 este muchas veces yo les he dicho no o sea yo no tendría uno porque porque me voy a de viaje y pues no llego de aquí a Vallarta o de aquí a Chapal digo de aquí a Manzanillo que se yo si no no voy a avanzar en más de esos 100 ciento y tantos kilómetros y voy a tener que cargarlo y voy a tener que buscar un cargador rápido para que en 6 horas quizá este en el mejor de los casos tenga pila completa pero para el día a día si es práctico no estoy hablando de costos les repito porque porque un eléctrico de 700 mil pesos nunca se va a pagar solo si para cuando medio empiece a ver ustedes ahí beneficios económicos y eso en unos 5 o 6 años van a tener que estar cambiando baterías si este que se yo si no 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 voy a hablar de costos si simplemente de la practicidad de un auto eléctrico para el día a día pues la verdad es 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 padre se siente bien si se siente bien este no es un eléctrico puro pero esa facilidad de cargarlo en la noche que me dé 40 kilómetros de autonomía al siguiente día con un mínimo de uso del motor a gasolina que en el caso de un eléctrico no lo tiene esa practicidad es un es un sentimiento padre o sea no no les estoy hablando de números ni de conveniencia ni nada simplemente feeling sentimiento de que llego a mi casa lo conecto y al otro día tengo carga suficiente para moverme todo el día en mis vueltas comunes 40 kilómetros en este caso 100 en un eléctrico este de baja gama digamos este 700 800 mil pesos pero baja gama o 500 mil en el caso del jack este 6 2 y 6 2 algo así este es práctico insisto no creo que sea conveniente en el aspecto financiero no creo que sea conveniente en el aspecto económico simplemente el el sentimiento de practicidad y de ese esa ansiedad de rango que si no recorren más de 30 40 kilómetros al día en el caso de un plugin híbrido como este o más de 100 en un eléctrico convencional este llegan a su casa después de sus 8 10 horas de andar este en su trabajo donde sea lo conectan y al otro día tienen suficiente carga para moverse en ese mismo rango obviamente si sus trayectos son mayores o cercanos a ese a ese rango máximo del vehículo si va a haber una ansiedad ahí de rango donde y si me sale este pendiente un imprevisto etcétera ya no voy a tener carga obviamente ahí se acaba la magia y se acaba el feeling ese bonito si pero mientras no excedan la mitad del rango en sus días normales de trabajo de trayectos etcétera puede ser una opción repito económicamente no es viable si quieren gastar lo menos posible en combustible o energía para mover un auto comprense un diésel es lo más eficiente en ese sentido lo más efectivo es lo más ahorrador pero si lo que quieren es experimentar el rollo de un eléctrico de un plugin híbrido etcétera les va a dar esa sensación si no les va a dar un beneficio económico no si acaso como les digo en la ciudad de méxico quizás si puedan tener esa ese beneficio de circular diario del rollo de las verificaciones y todas esas cosas que invientan allá mis amigos chilangos si puedan tener ese beneficio pero si viven en una ciudad como guadalajara como monterrey otros donde no tengan esas restricciones de circulación y etcétera esos beneficios que si les da un auto eléctrico o híbrido en esas ciudades pues bueno no lo van a gozar en ese sentido simplemente van a tener ese sentimiento de llegar a su casa conectarlo este y ya obviamente el costo no no lo he sacado se los voy a deber pero el costo de estar recargando su auto en su casa va a ser más barato que la gasolina si va a ser más barato si tienen contrato de 240 volts si no va a ser tan barato que si tienen por ejemplo 110 como es mi caso pero aún así va a ser más barato que la gasolina pero repito si lo que quieren es gastar lo menos posible en combustible o energía para mover un vehículo incluyendo el costo de comprar el vehículo si lo sacan a crédito de intereses todo eso el la mejor opción es un diésel si un peyote 301 diésel 208 vento en el caso de usados etcétera no y acuérdense que también el diésel es los motores diésel tienen el doble de vida que un motor a gasolina sin necesidad de una reparación mayor entonces por ese lado también tiene sus ventajas el diésel pero como les digo ahorita le estoy hablando nada más de sensaciones no de nada económico nada financiero nada de emoción nada de nada de eso ese feeling de andar en modo zen este que les da un eléctrico llegar y conectarlo a su casa un plugin híbrido y no tener que preocuparse por llegar a la gasolinera en varios días independientemente del costo y todo ese feeling es padre sí y si lo que quieren es emoción pues obviamente camionetas como ésta lo da porque porque si el modo zen se complementa con el lujo que tenemos aquí en la lincoln aviator se complementa si quieren un poquito de emoción o un muchito de emoción simplemente usen esas 495 caballos o esos 630 libras-pie de torque con tracción a las cuatro ruedas y se van a emocionar todo lo que quieran olvidándose del modo zen de andar en modo eléctrico y cargar su vehículo cuando lleguen a su casa etcétera si muy padre entonces insisto para vivir la experiencia para sentir esto es padre económicamente cada quien haga sus cuentas y acuérdense una cosa los caprichos también se vale y también aunque cuestan son muy muy ricos de disfrutar entonces pues cada quien va amigas y amigos ojalá que les haya gustado el vídeo ojalá que hayan entendido o aprendido un poquito este otro aspecto de los eléctricos de los plugins etcétera y si les gustó el vídeo pues apliquen la fórmula del inge está bien sencillita denle like al vídeo suscríbanse al canal activen notificaciones compartan el vídeo con sus amigas con sus amigos con quien ustedes quieran por whatsapp por messenger por lo que ustedes gusten y mientras pues me despido y nos vemos aquí en otro vídeo después desde el volante desde el estudio o a ver desde dónde va amigas y amigos hasta luego que estén muy bien y